Ay si el hombro muerto Ya lo tenemos para San Valentín Ay guau Para que te envíen la ubicación exacta Sus horarios son de lunes a domingo De 11.37 pm Y realizan envíos a toda la república Con un mínimo de compra de 800 pesos Y también te pueden entregar En el metro Con un mínimo de compra de 500 pesos Con un pequeño costo adicional Ya sabes que ese costo adicional Se va para los recolectores Trabajan muchos productos por temporada Y también en tendencia Los números de Whatsapp te los voy a estar dejando Durante todo el video Para que realices tu pedido Ya sabes que toda la información de la tienda Donde están ubicados y todo esto Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción Y va a estar apareciendo en una partecita del video Y ahora si vamos a empezar Ok pues mira para empezar tenemos a esta Barbie Que es la Barbie de la película Viene en un cilindro sorpresa Les pueden salir cualquiera de estos cuatro modelos Que son los que vienen Pueden ver también Tanto la calidad de la muñeca Que viene con su articulación En las muñecas, en las manos Los codos Las rodillas Para que es como una muñeca Pues Barbie ¿No? Pero de buena calidad Con sus zapatillas Viene el vestuario de la película Puedes ver hasta que traen joyería Accesorios extras Y cada una trae aparte Una bolsita con accesorios sorpresa Incluye una diadema Incluye otros Un cepillito Y unos tenis o zapatillas O sea tiene para que le puedas intercambiar Aparte de las que ya trae Ok Es un producto La verdad Aparte de la calidad Ahorita está en tendencia Porque la película fue un éxito Entonces Ahorita lo que van a pedir las niñas Es Barbie La película ¿Sí? ¿En qué precio la vamos a tener? La tenemos en 80 pesos Desde una pieza Desde una sola pieza Va surtida O sea obviamente En todos los cuatro modelos Va surtido el producto Este Ahora tenemos también Este cepillo De Barbie Está en 25 pesos Ahora sí que sí Se lo quieren llevar Con la muñeca Para que hagan su dúo ¿No? Para que hagan su dúo Tenemos aquí Un dinosaurio Robot Que es de Caminata Acción Real Que Sí camina Como si realmente Pues fuera un animalito Sí No es como los Típicos Juguete de dinosaurio Con control o sin control Que Que Se ve estático Sí es como Un Robot O sea es como Ajá Y aparte De que el control Si en un modo automático También pueden Tiene seis funciones Para que lo manejen A su gusto ¿Vale? Te lo voy a tener A ver Sí, sí Porque sí me da mucha curiosidad A ver cómo funciona Tiene Funciones Avienta uno Con un botón Ruge Se prende la luz Y avienta uno Con el botón de arriba Ok Mira Lo vamos a poner Con este Sí Con este de la cola Es Modo automático Él empieza a caminar Solo Sin que toques El control remoto Ah, sí es cierto Y parece Ve la parte de atrás Sí Se ve muy real Es como ¿No? Ahora La parte De aquí Lo puedes poner Hacia la izquierda O quieres que camine Hacia la derecha Ah, en las garritas Tienes una dirección Como si fuera Un videojuego Que tienes que apretar Los dos botones Para que Está bien padre Sí Entonces ahora Este de aquí Es para que camine A tu gusto Mira Mira Ok Y el de atrás Para que se regrese Ahí está Ya viste Ay, sí camina bien rápido Ajá O sea Prácticamente Le dejas apretado Y él se va A la velocidad Que tú quieras Ahora Yo quiero que se vaya Hacia la derecha Quiero que Retroceda Hacia la izquierda Sí Ok Es un producto Que está en tendencia Y lo tenemos En 370 pesos Este Está En mil O mil doscientos En línea Y aparte El que ven en línea En alguno de los Es uno más chiquito Ah, que este Sí, porque este está grande Este está más grande El otro chiquito Lo teníamos en Dos Dos setenta Pero se agotó También por el precio Que se agotó rápido Sí, está barato Pero tenemos este Que la verdad Está mejor Ajá Está a la mitad Del De precio De tamaño No, el tamaño Está al doble Que el otro Sí, sí, sí Ajá Mira, ahí está Ahora Tiene sus ojos 3D, ¿no? Sus ojos Ajá Tiene sus ojos 3D Aparte de la costura De la textura La cola se mueve Entonces lo hace más real Ajá Y sí, mira Con este botón Mira Ay, guau Ahí entra el humo Casi, casi como se aventara a fuego Sí, qué padre La luz Hace el efecto El ojo El ojo es 3D No es un ojo como pintado Así Sí, está bonito Más sencillo, ¿no? Entonces es un producto tendencia Trescientos setenta pesos Desde una pieza Aquí en tienda Ajá Normalmente lo tenemos En En tres noventa Y a partir de tres piezas Pero aquí vamos a hacer Esta promoción Para los usuarios Vale Vale Ok Tenemos ahora Los muñecos De Mire, ya les dijo adiós Ya les dijo adiós Es que se prende solo Cuando lo dejas solito Ah, se apaga No Lo dejas prendido Ajá Acá tienes un interruptor Entonces Si no lo manipulas Este El mismo Este Como que Ajá Reacciona con su cola Y su Estoy ya pensando Que no estaba diciendo Ajá No Vamos a Vamos a pagarlo Para que no nos Este No esté de traviesa Sí Ok Bueno Llegaron estas colecciones De Stitch Tú sabes que es muy popular Para Diciembre Y para San Valentín También Entonces Ahora llegaron disfrazados De dinosaurios De osito Mira Están Este es de osito Este de allá Estos están en sesenta y cinco pesos Igual desde una pieza ¿Vale? Sí Y pueden escoger el modelo Que usen En ese caso En ese personaje Tenemos a Kitty Tienen Vienen unas ediciones Invernales Mira Vienen bien cubiertas Contra el frío Ochenta y nueve pesos Ajá Y bien bonitas Sí, claro Es de mejor calidad Es de excelente calidad El tamaño Son veinte centímetros Entonces Este Están abrazables Están muy bonitas Mira No podía soltar Melody También está Mira Sí Lo pueden poner en el carro Lo pueden poner en el cuarto Lo pueden agarrar hasta de almohada chiquita Así de Ay sí Para las niñas Luego Para las niñas Ok Tenemos también aquí una super oferta Mira Estas son las playas Ya las has visto yo creo Sí Que son como la capa para las niñas Ok Este pues lo tenemos ahorita en oferta En cincuenta y cinco pesos Desde una pieza Ok Se de existencias Pueden escoger la que gusten No hay problema Hay para niña y niña Son de personajes de Disney San Río En cincuenta y cinco pesos Aquí en tienda Desde una pieza Ok Este Este pues ahorita Vienen las vacaciones Ya salen del quince Ya Entonces si se quieren ir a un bañado A la playa Este le sirve O hasta cuando sale del baño La niña Es lo que le iba a mencionar Cuando sale del baño Y es este ¿Cómo se llama? Como de dos De dos a diez años Algo así Más o menos Le queda Porque si es este Unitalla ¿Ok? Vale Vale Tenemos ahora Todo lo que estamos preparando Ya lo tenemos para San Valentín Tenemos desde Los perfumes económicos De excelente calidad Los en refrescante La verdad es que Cuando las personas Salen a la calle En la noche Al trabajo ¿Qué pasa? Bueno Cuenta mucho la presentación Pero también el aroma Sí Te da gusto saludar De esa persona Entonces tú así lo puedes recomendar Los clientes pueden decir Ah mira Para que te sientas Más agradable tú Y la persona Que te está saludando ¿No? La loción refrescante Es lo máximo ahorita Y bueno Estas son las lociones Para caballero Sí También tenemos lociones Set Que viene como la ¿La cremita? La cremita Y viene la El body El body Que es este El perfumito También tenemos Perfume para dama De este estilo Están en treinta y cinco Los es en sesenta y siete Para caballero Sesenta y cinco Para dama Estos Estos perfumes medianos También en treinta y cinco Tenemos los testers Pueden venir aquí A checar los aromas Y todo Ahora nos concentramos en lo que son Las flores Los ositos Tenemos estas presentaciones Mira Para que tengan presupuesto Mira de cuarenta pesos Cincuenta y cinco Treinta y cinco Que esas son las clásicas De jabón ¿No? Así es Y aparte por ejemplo Aquí ve la presentación Que tiene esta Como tipo dorado Ajá Este Esta está un poquito más grande Esta es la clásica de metal Ok Entonces tenemos lo más vendido Ahora en bolsas Tenemos esta Mira que está en cuarenta La docena Viene con Con su Agarradera Caretita ¿No? Como de agujeta La docena viene surtida La docena viene surtida Son como unos cuatro modelos Vienen como tres piezas por modelo Muy bien Tenemos esta que es clasificada Esta parte pues la pueden usar Como estas bolsas Ecológicas O tanto para el regalo O para reutilizarla En ese mes tan especial Algunos precios de aquí Ahorita los estamos dando No tanto como introducción Sino que ahorita está bien A buen precio la mercancía Porque posiblemente A mediados o finales de enero Va a subir todo esto Porque la gente ya se concentra En esa temporada En esto Ajá Entonces desde ahorita Es buena temporada Para que empiecen Váyanse preparando Van a decir Espérame que todavía no ha pasado diciembre Pero ya Así es Los vamos asesorando Para que ellos se prevengan Para que ellos se aprovechen No es como presionar al cliente Sino decirle Es el momento Que te vayas anticipando Porque tu cliente va a ver Antes que te va a comprar Claro Pero si se lo ofreces En el momento Vas a estar presionado Vas a estar con un precio Más elevado Y el cliente Pues tal vez se lo agarra El mero día Pero tú debes anticiparte Para tener una mejor rentabilidad Claro Ya saben Los buenos comerciantes Desde antes Así es Ahora tenemos esta Velita LED Mira ve como viene decorada Ya viene con su luz Ve el tamaño En 24 pesos Desde una pieza Hay como 3 colores Si ahí veo el rosa El azul y el rojo Así es Y es muy llamativa Estas también Tienen luz incluida Esta está en 167 La caja con 24 Hace super bien Si ya vienen con su segurito Vienen ya con su Mira Ay se ilumbró Para que se Para que lo pongan En el buró Para que En lugar de poner así Un montón de De velas para Romántico Ah pues le pones esto O sea Agarra las 24 Y desde la entrada De la casa Y no se incendian No aparte Es este Aquí tenemos Estas de cera Que mira Tienen Tienen Diferentes Tenemos este modelo Y tenemos otro Que es como en forma De rosas Entonces Este está en 107 Con 12 piezas Ok Está muy bien Y bueno También tenemos estas Que es vela En forma de rosa Con glitter En 27 pesos Con 4 piezas Ay se ven muy bonitas También este lo tenemos En 14 pesos Esas si son para Pastas de románticos Y es claro que sí Así hasta Le pones el aceitito Y te preparas Para el masaje Entonces Aquí está También tenemos este Mira en 24 pesos Ya viene el osito Y ya viene la bolsita O sea ahora sí que ya viene El paquetito Ya todo El regalito Es el El regalo rápido A ver señor Rectifíqueme este precio Porque yo lo veo muy barato Está en 14 pesos Trae 10 Está muy bien Sí 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 Hace cuenta que salen 1.40 cada uno Sí claro Te sale muy barato Enamorar a las personas Ser romántico Ser romántico Tenemos en 50 pesos La docena De estas plumas Que tienen pompón Que tienen este Corazoncito Corazoncito O sea mira Ya no nada más De que viene el pompón Ahora viene un corazón Con lentejuela Entonces el diseño Está mucho mejor El precio está increíble Yo creo 50 pesos la docena O sea menos de 5 pesos Ah no se está bien Yo creo que te queda Súper barato La puedes dar hasta en 15 Porque viene más detallada Más grande Y también el pompón Sí Tenemos este que bueno También es un clásico Súper vendido en 14 de febrero 35 pesos Ya incluye su globo Su popote Su base Viene para las pilas La rosa La luz LED Así les va a quedar de precioso Y la gente pues Les va a ver el detalle Y va a decir Oye te esmeraste Te conseguiste todo esto Muy bonito Pero ya viene muy completo 35 pesos 35 la pieza Tiene muchos colores Así es Ahora tenemos estos coleteros Mira Son coleteros Tenemos muy poca existencia De este Así que también Por ejemplo Antes de la temporada Se nos puede acabar Son 87 pesos La docena Pero mira Son coleteros Para ya despedir Ese espíritu Tiene ese espíritu De amor De amor Y son varios modelos Mira ¿Ya viste? Sí, todo bien Con corazoncitos Con corazoncitos Puntitos Mira Es de satín Ajá Esta es otra Esa tela como Más suavecita Entonces 87 pesos La docena ¿Sí? Vamos a buscar El que se nos sacara Este producto Vamos a buscar Algo similar Como dona sublimada Cosas así Que tengan para Accesorios Este Para el cabello Ajá Y que ellos mismos Le recomienden Algo a sus clientes Para que cambien Su estilo Hacia eso ¿No? Tenemos también Fíjate El globo De San Valentín Vamos a tener Más modelos 36 la docena O sea Le va a quedar En 3 pesos Cada uno Se puede surtir Los modelos No me van a tomar Surtidos Pero si quiere El mismo modelo Si quiere la docena Surtida Se lo podemos A gusto O sea 3 pesos Por docena Viene 36 la docena Muy bien Vienen también Estos 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 de metal Para que ellos Armen su propio Regalito Lo agarren Para joyería Lo agarren Para otra cosa El anillo Para cuando Y el anillo Para cuando Como la J-Lo Entonces A 100 pesos La docena 100 pesos La docena Son de metal Son de metal Vienen con su muñito Podría venir sencillo Pero la verdad Esta vez Esmeral Con el diseño Cierto Siempre los primeros modelos Que salen Le echan muchas ganas ¿Verdad? Así es Y luego ya tienen que innovarlo Porque si no Se quedan Ahí ¿No? Sí Tenemos estos Que son como unas lapiceras Está 49 la docena Pero tú ya has visto Que bueno Con el Ziploc Que viene Esto para Reabrir Bueno ¿Cómo se llama? Pues sí Como el Ziploc Casi casi ¿No? Sí 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 Bueno Pero mira Tenemos modelos Como Lotso Barbie Barbie Que es un Oracle de Exito Tenemos este Más Barbie Más Barbie Pues ahora sí Que son como cuatro Diferentes personajes Este Y diseños Pues que mucha variedad De Barbie Porque ahorita se está vendiendo Caños Sí Sí Entonces Aquí ¿Sabes qué pueden ellas armar? Es una idea Que yo les puedo dar Esto está muy barato Y le pueden poner Cosméticos O le pueden poner Algún regalito Algún peluche Y darle ese plus Al cliente Al cliente Ajá Entonces está todo Muy rosa Y muy bonito ¿No? Sí Ok Tenemos estas tarjetitas Ay muy bien Estas las tenemos En 127 Y trae como 120 Piezas Algo así O sea Vienen 120 tarjetitas Pero mira Todas son en glitter Son gruesas Y mira Trae para la dedicatoria Así trae Mira Ajá Entonces ellos Los pueden vender En 3 pesos 5 pesos Tú sabes que con la brisa Queremos rápido Rápido Ajá Porque no Si no tiene dedicatoria No cuenta Pues sí Vienen Acá te voy a enseñar Estos productos Que acaban de llegar Mira Este es un Mario Bros Que tiene su cajita Está bien bonito Tiene lo de la Lo del videojuego Sí Ajá Y termina casi Hablándote Que lo abraces Que corras con él Está bien padre Me gustó mucho Mira Ahí está Este de acá Tiene otros sonidos Pero este también Está bien coqueto ¿No? Sí Mira Es cuando se hace zorrito Tiene otra Mira Sí Como cuando está brincando Cuando está jugando Si jugaste Mario Bros Debes reconocer Esos sonidos Están muy bonitos Aparte mira Pues viene así Con su etiqueta Esos sí son como De licencia Pues son de licencia Bien hechecitos Y con sonido Porque muchas veces Te encuentras el sencillo Sí El peluchito Carísimo Y pues No más es así Sí no tiene ni sonido De la vista nacer Pero ahora pues Tiene ese sonido Ahora el honguito También mira El honguito también Tiene Ah no este Mira Ay muy tierno Te saluda Se despide Se ríe Ay está hermoso Entonces Pero mira Imagínate cuando apaga la luz A ver A ver cómo se ve En la noche Mira Ay si alumbra un montón Y tiene como destello No nada más es la luz estática Sí ¿Vale? Ay me encantó Ajá Muy bien Ahora tenemos a este Mario Que viene con su caja Ajá Este Mario que viene con su caja Ve también la calidad Ajá La presentación Ajá Y lo tenemos disponible En estos cuatro diseños Ajá Seis diseños Seis De hecho aquí por ejemplo El Wario no Sino que es el honguito El honguito Ajá Nada más la única que me dicen Que no estuvo en mitad de la fiesta En esta serie Es la princesa Sí Pero sí Sí tenemos Todos los modelos Nos van a llegar Un tan más que Mario ¿No? Y Luigi Sí Y es Bowser Y Bowser Y Yoshi Ajá Pero sí son seis modelos Los que nos van a llegar Pero puedes checar el tamaño Mira Son que como 17 centímetros Algo así Sí, sí, sí Es como una palma yo creo De la mano Un poquito más grande Sí, más, más, más Mira pues ya Sí Entonces ¿Es en cuánto va a estar? Ah, mira Este está en 190 190 mayoreo Aquí puede ser Puedes acontar Si quieren una pieza 200 Pero si se llevan mínimo cuatro Pues sí Se los dejamos en 190 Ah, muy bien Tenemos precio muy competitivo Porque ya Este Estuvimos checando Y la verdad es que sí Por la calidad Y el tamaño del muñeco Aparte de la presentación Sí Está excelente el precio Ok Ah, y de estos No te doy el precio Sí, lo que voy a comer Estos están en 220 Pero pues checa el tamaño La calidad La presentación Luz y sonido Sí Le va a encantar al niño Es más Sí ¿No? Este Ahora Tenemos aquí una oferta de Navidad Tenemos toda la diadema navideña Mira a ver Los estilos que hay Todo Todavía estamos a tiempo En 10 pesos Desde una pieza Entonces para que todavía puedan vender El O sea Casi casi Desde el 20 de diciembre La gente quiere Sí Es que el mero Navidad ¿Verdad? Se vende muchísimo Ajá Entonces ahorita tenemos esta oferta Sí También tenemos la docena de donas En 40 pesos De los scrunchies Pero mira Ajá Diseño navideño Muy bonito Ajá Tenemos a 70 pesos La docena De estos que traen luz Ah, ok 70 pesos La docena de pulseras De pulseras con luz Tenemos varias cosas Tenemos muchas ofertas En 40 pesos La serie con 100 luces Y aparte es de 8 metros Ajá 40 pesos desde una pieza Tenemos varios este Para que decoren el árbol Ay, esos están muy bonitos Copos Tenemos así Los venimos por docena También puede ser surtido Tenemos este También ahorita pues que le siguen pidiendo cubrebocas a los niños Sí Ah, y tienen de Navidad A 2 pesos el cubrebocas de navideño Navideño Infantil Sí Tenemos también este Estos para la puerta Estos están en 25 pesos ¿Vale? Desde una pieza Ok Tenemos esta en 120 en la docena Estos son betas para que pongan como el regalo Los dulces O los dulces O los dulces Ajá Está en 120 en la docena Son pocas docenas Porque tú sabes Ya estamos haciendo el cambio Claro Uno como mayorista Se tiene que anticipar dos meses antes Sí Y luego ya cercana a la temporada Ya estás metiendo San Valentín Cierto Entonces ahorita tenemos juguete Navidad San Valentín Pero vamos a ir viendo otras temporadas ¿Sí? Muy bien Tenemos ahora Déjame te paso Mira tenemos aquí estas chancritas y zapatitos para bebé En 40 pesos el par Está súper bien porque ya es oferta Pero pueden venir a checar las tallas Pues todos son para bebecitos Recién nacidos Ve el tamañito No, deja los diseños Ve Miren 40 pesos Bueno, en ningún lado la verdad Porque era un producto que estábamos manejando Lo pausamos Pero mira Ve la diseña Y ya cuando esté más Bueno, cuando venga el calor ya se usa ¿No? Se puede usar Y lo pueden revender también ustedes Sí, también O sea De hecho, por ejemplo O sea, estos los encuentras En otros lados como en 90 pesos el par O sea, tenemos O sea, en 100 pesos los he visto Sí, sí, sí Y la verdad los diseños Por el diseño Se enamora el cliente Y le dicen No, en cuanto no Que en 100, 120 Entonces la verdad Ahorita están en oferta Vamos a ver el meterlos Más diseños Como en 50, 55 Pero estos ahorita en 40 El que quieran escoger Desde uno, ¿vale? Vale Ahora, tenemos aquí las pijamas Estas de Disney Mira A ver Aquí puedes ver una Mira Ay, miren Justo escogieron este De Barbie De Barbie De Barbie Ajá Son seis diseños Porque viene Mimi Mickey, Barbie Mira La textura Cuando vengan Tú también la puedes mirar Sí, me encanta Es polar Es polar Y viene como afelpadita O sea, mira Horta para el frío Ajá Y aparte Bueno, es una talla Vienen en talla Grande y extra grande O sea, estira Ah, son puras grandes No, y también hay chica mediana O sea, se cuenta que es una talla Pero es entre chica y mediana Entonces, la verdad Para, este Sí, para Casi cualquier talla O sea, viene bien Bien adaptada, ¿no? ¿Y esa en cuánto? Esta la tenemos En mil doscientos La docena sale Salen cien pesos Ah, se reviene Ajá Igual si quieren desde una pieza Y escoger Pues le estaría saliendo En ciento veinte Pero Pues para el mayoreo Pues está bien la docena Ajá Este Y viene en surtida Le ponemos los seis modelos Y de cada modelo De las dos tallas Ok Entonces viene Ahí está para el regalito navideño Claro que sí También tenemos De este lado Gorros en Treinta pesos Mira Tenemos esos en treinta pesos La verdad, mira Vienen con los popones Vienen aborregados Sí Tenemos playera en oferta A ver Es playera Disney Con glitter Es playera de De princesas Son playeras para niñas De diferentes tallas Son liquidación En cuarenta pesos Cuarenta pesos cada una Hay algunas que tienen Mira Licencia Hay otras que No son de licencia Pero tienen este Mira Vienen la calidad La verdad La impresión Sí cambian Ajá Y pueden escoger aquí Porque es liquidación En cuarenta pesos cada una ¿Sí? Tenemos también De este lado Vamos a ver Lo del juguete Bueno Ok Tenemos estas figuritas Las tenemos en cuarenta pesos Algunas vienen con sus armas ¿Sí? Mira Y vienen Vamos a tener más modelos Aquí tenemos este Y una Venom El Venom También tenemos a ¿Cómo se llama? Tenemos Ah Tenemos este que Este está en cincuenta y nueve pesos Tiene el muñeco Tiene su arma Y aparte trae sus lanzadiscos Además tiene luz O sea Es como un tipo proyector Ya lo aprietas y tiene luz Ajá Entonces tiene varias funciones Cincuenta y nueve pesos Ok Tenemos los Legos en diecisiete pesos Desde una pieza Mira Vamos a tener más modelos Inclusive modelos que luego casi no se consiguen Como Wolverine Como ¿Cuál otro está? Este Thanos luego también casi no se encuentra Sí, no lo he visto Ajá Entonces sí tenemos también otros que nos encantan Como el Psyduck Mira Otros Pokémones también Ajá Ajá Ahí está el Mario Ahí el Mario Aquí ves muy poquito porque nos quisimos concentrar más En toda esta variedad Y si llenábamos de Lego Pues sería casi lo mismo que en cualquier lado Sí Pero Es como una sala de exhibición Es una sala de exhibición Pero también podemos hacer pedidos Ahora Los tenemos en diecisiete pesos aquí en tienda desde una pieza Normalmente nos tenemos en dieciocho, diecinueve cuando estamos haciendo envíos Pero los podemos dejar en diecisiete aquí desde una pieza O a partir de cien a diecisiete pesos ¿Vale? Ya para envíos ¿Esto por qué? Porque aquí es una oferta para la tienda por inauguración Por todo ¿No? Y que tengamos un precio accesible Vale Ok Vamos a tener Si necesitan juguete piñatero O juguete barato para donaciones Para así Vamos a tener desde De diecisiete pesos Y de quince pesos Quince pesos Miren para ser con ceros Ajá Entonces Para que tengan juguete muy económico Mira Diecisiete pesos Y están muy completos Muy llamativos Mira Trae su lanzador Este es un muestrario Pero son como veinte Diferentes O hasta más Este juguete económico Que no rebasa los diecisiete pesos Y a veces es más barato ¿Para qué? Porque luego este Quieren comprar para niños de bajos recursos Tenemos buen precio Les podemos dar precio por ciento Y así Entonces para que ellos puedan encontrar un buen producto Accesible Y te digo Hacemos envíos o podemos entregarles aquí su mercancía Me encanta Tenemos este guante de Spiderman Que es como un lanzador ¿Sí? Y este está en cien pesos Está muy bien ese Claro Ahora te voy a enseñar uno de nuestros productos estrella A ver Que son Tenemos los Hot Wheels Este Si son Bueno Clon Pero haz de cuenta que se lucieron ¿Por qué? Porque tienen Mira La serie de Batman Son seis diferentes Son de las series Y de las películas Mira Entonces son seis diferentes Ninguna se repite Y las podemos vender por serie O pueden escoger Están a veinticinco pesos cada uno Veinticinco pesos Está re bien Y también tenemos Ahorita se nos Vamos a hacer el Vamos a traer más resurtido De lo de Mario Tenemos los Hot Wheels de Mario Ah sí pero Mario Pero en Mario Y son seis personajes Igual está en ciento cincuenta La serie con seis Este Ahora También hay de Dizzy Dizzy Que es Mujer Maravilla Tenemos a la Capitana Marvel Que apenas estrenó la película De Marvel Sí Tenemos a Flash También Ay sí no puede faltar Y también manejamos Iron Man Viuda Negra Aquaman La novia de Aquaman Entonces tenemos una gran variedad De esos Hot Wheels Muy completa Ahorita te digo que es exhibición Pero la verdad Cada rato se nos está Vendiendo Esa serie Y estamos Teniendo que Traer más ¿Verdad? Ok Para todos Es a buen precio A veinticinco pesos ¿Vale? Ahora Tenemos estos Tarritos de Mario Que son En Cuarenta y dos pesos Cada uno Sí Ay qué bonitos Vienen Cuarenta y dos pesos Cada uno Se vende por serie Mira es que Aquí está Aquí está Es que de hecho Sí se le quitan los monos Se le quitan Ajá Y aparte Mira son cuatro modelos Está el Luigi Mario Browser Y el hongo Yoshi O sea vienen Este Y el mono Que ese sí no lo vengo manejando No sé cómo se llama Este es el Donkey Kong Ah Donkey Kong Así es Que tiene su propio videojuego Pero también lo meten en la película Lo metieron en la película Y la verdad pues sí Ahora sí que Le dieron otro giro ¿Verdad? Sí se ve muy padre Sí Ok Tenemos Lámpara de Melody Esta es una lámpara de noche Es original de Miniso Ajá Las tenemos en oferta En noventa pesos Desde una pieza Cuando apagas la luz Vienen con segurito Apagas la luz Y la verdad Luce Luce mucho la La lamparita Ilumina todo esto Como si fuera una televisión Y despidiera mucho Ok Ajá En noventa pesos Ajá Tenemos estos de luz y sonido Sí En ciento diez Mira Trae igual un segurito Pero bueno Ay pero están grandotes De este ya tenemos pocas piezas Pero vamos a tener más modelos Pero ahorita están en ciento diez Es Iron Man y Thor Y Thor Ajá Este Tenemos a esta La Ghost Spider En En Esta está en ciento cinco pesos Ajá Y la verdad Ahorita se están viendo mucho Las figuras de acción Ahorita vas a ver todas las demás Sí tienen muchas Ajá Y qué crees que Ahorita estuvimos vendiendo mucho Esta Con Miles Morales Y con el villano De la De la más reciente Del multiverso Ok Entonces Esperemos Ahorita nos lleguen más sets Porque la verdad Este está muy bien El conjunto de los tres Miles Morales Ella Y el villano Y el villano Ajá De la película animada Más reciente Ahora tenemos aquí Ahora tenemos aquí una oferta De estos Pero ya son Hasta agotar existencias Ok Estos Quedan en ciento sesenta y cinco Pesos desde una pieza Si se llevan los tres En ciento cincuenta y cinco Cada uno Pero mira el tamaño Y son Bueno son de Originales de la Imaginext Sí Este De la línea Entonces Son los de DC Mira Entonces que serían nada más Flash Batman Y quién más viene Y Superman Superman Ajá Acá está Superman Ahora sí que les conviene Llegarse el trío Pues sí Estos están normalmente En mayoreo Como en doscientos treinta Doscientos cincuenta Eh ¿Por qué te los tenemos a precio? Porque El año pasado que Que veniste a ver ¿No? Bueno Que nos viste allá Este Los teníamos Más caros Y por ejemplo Ahorita Estamos renovando Juguete Y estamos ofertando Para que también tengan Buen negocio De productos Que teníamos Eh Claro Anteriores ¿No? Ya no tanto de línea Pero sí Pero excelente calidad ¿Vale? Pocas piezas ya de eso Ya pocas piezas Tenemos estos de Mario Estos están en Dos por ciento cincuenta Le quedan en ciento setenta Cinco Pero están grandecitos Y son de fricción Mira Y están muy Muy detallados Eh Tenemos Este Este Teléfono Este Educativo Este lo tenemos En ciento veintinueve Pero tiene sonidos Es de la marca Baby Instant Que es la competencia Como de Fisher Price Sí Ajá Y tiene varios Este Cosas como sonidos Cosas sensoriales Pueden agarrar los aritos Del Este Del gusanito Del gusanito De eso también igual Tenemos pocas piezas Muy importante Hay cosas que se nos acaban Pero estamos buscando Siempre cosas nuevas Para reemplazar eso Ya sea Cosas para bebé O cosas para niñas O sea Entonces tenemos Esta variedad Y buen precio ¿Vale? Ok Tenemos estos En dos por quinientos Pesos ¿Sí? Pau Patrol Pau Patrol Dos por quinientos Pesos Están en mi dos cincuenta Dice también Tienen el rojo ¿No? Que es el más El rojo Acá está Mira Marshall Marshall Ajá También tenemos a la perrita Y también este Everest ¿Sabes que ahorita También eso es oferta? Porque este Ya tenemos pocas Este Piezas Entonces ahora sí Que para que aprovechen Este ¿Vale? Tenemos las gorras De De Pau Patrol Para niña Pero puedes checar El diseño Más bien Deja de eso Este es este original Es de licencia Puedes ver hasta Mira El grabado La calidad Se vende el dúo En Noventa pesos Les vienen saliendo En cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Tenemos Mira Este es un producto estrella Que tenemos Es la Baby Alive Básica Viene con su chupón Ajá En ciento veintinueve La verdad está ahorita Baratísima Ah está súper bien Ajá La pueden dar en doscientos Dos cincuenta Y la verdad está Le están Están dando un buen precio Ajá Ajá Esta la tenemos En doscientos sesenta y nueve Esta sí ya viene Con sus accesorios Su chupón Ajá Viene otro estilo La muñeca Viene en dos colores Sí que sería También cabe el cabello Cada una Bueno esta es la de abrazos Sueños y abrazos Y esta es Bebé chapoteo Como que se va a meter a bañar Ajá Sí 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 pues mira Cómo se divide entre las niñas Y ahora sí que Ahí viene su chupón Viene su toallita Mira Sí Ajá Esa está en dos sesenta y nueve Y esta ciento veintinueve Esta sí aprovechenla Porque lo más barato Vuela ¿No? Sí Ajá Tenemos también La serie de los tres Este de Dragon Ball Z Viene en Trescientos setenta y cinco pesos Le sale en ciento veinticinco Pero bueno Solo se venden por serie Y son originales La verdad la figura Viene muy bien Y Y la verdad pues Es de lo que más Se está vendiendo Por el personaje ¿No? Que es algo Sí Este Tenemos este De este Ahorita te Paso el precio Pero viene Mira Haz de cuenta que es un Pues es el Bebi Yoda Bebi Yoda Para que lo abracen También viene con su Con su cápsula Bueno su cápsula Cuna yo le digo Ahí está mira Tiene ciertas acciones Porque es movible Mira Ah Ok como que le pueden Ahí puchar Y se baja la cabecita Este me parece Que está Déjame ver Este me parece Que está en tres cincuenta Ajá Y todos nos recuerden La variación de precios Este Y mira Pues sí La verdad Está grande Está bien La presentación Tenemos otro chiquito Ahorita te lo Enseñiste de acá A ver Este está en Setenta y cinco pesos Me parece Viene igual Nada más que más pequeño Más pequeño Ajá Por eso que mira Este Bueno Te rectifico el precio Pero ese sí Pero ahorita Le iban a poner Sí De todos modos Cuando venga a la tienda Ya va a estar el precio Correcto Ajá Mira este ¿Sí? Ok Tenemos este Vale Tenemos todas las figuras De acción Mira Esta de Pantera Negra Este de Aquaman Superman Todo lo de DC Mira Sí Todo lo de Marvel Acá Tenemos Wolverine Separados para que no se peleen Ajá También mira Loki Star Lord Loki Este Tenemos acá arriba A Shazam Tenemos a Blueberry Tenemos al acertijo Los Batman clásicos Y el más reciente De la película De la película Ajá El Robin Todos en 89 pesos Cualquiera Son originales Vienen en diferentes presentaciones Muy atractivas Mira Vienen con su blister 89 pesos Este Desde una pieza Cualquiera que quieran Este Elegir Ajá Tenemos otro producto Que les va Les va a encantar A ver quién es Es el Este Rocket Pero mira Tiene acción Ay La cara Las orejas Todo esto Entonces este está Igual este es original Este está en 320 La verdad está baratísimo Porque estaba antes En 400 pesos Ajá Y la verdad ahorita Pues ya es un poco más Más accesible Más accesible Pero ve las acciones Hasta los ojos Las cejas ¿No? Sí Este Tenemos también la marcha Ay muy pedida Por las niñas Pero viene así Con diferentes acciones Sí Bien articulada Mira Aquí puedes ver Le puedes cambiar Ah es que le puedes cambiar La ropa Como tipo Poli Pocket Sí Esta está en 179 pesos 175 175 Y tenemos esta rosa Tenemos la azul Ajá Ahí está Tenemos Eso Ahora Acá tenemos Algo que es muy pedido Tenemos varios Este Sets diferentes No me hubiera enseñado Eso señor Mi mero mole Son los minis Sí De Harry Potter Están basados Como en la serie Y tenemos Este Como cuatro modelos Diferentes En 150 pesos Ah también La verdad Está muy accesible Porque mira Viene con su escenario Viene este Con Pues los dos muñecos Accesorios Ajá Mira Vienen accesorios Entonces la verdad Viene muy completo Para los fans de Harry Potter Y los niños chiquitos Que están apenas Sí Conociendo las historias ¿No? Sí Sí soy Así soy Tenemos Unos productos Muy económicos A ver ¿Qué es eso? Estos son accesorios De las muñecas Billis Mira Son unas muñecas Que ahorita están En tendencia Están despejadas Por lo económicas Que están Y lo detalladas Pero checa Su set de accesorios Porque son para que Les puedan comprar esto Para otras muñecas Claro Mira Ve como tienen las mamilitas Es como para Que están comiendo Que están comiendo Hay otros que vienen Con su ropita Todos son diferentes Y el precio Pues no lo vas a creer Está muy bueno ¿Cuánto? Treinta y un pesos Cada set Ay no Para que lo puedan Meñar y todo Treinta y un pesos ¿Sí le va a salir? Ajá Pues sí Ahora sí Que les salga también A ustedes Para que regresen más Sí, claro Por más Que les Que les funcionen Mira Acá hay otro Treinta y un pesos Treinta y un pesos Está bien padre Treinta y uno Mira Acá hay más Mira Aquí tienen La comita El baberito O sea Son para las billies Pero pueden usarlos En otras muñequitas Claro Los aquapets Mira Este es un juguetito Así acuático Está muy divertido Mira Y Tiene como Este Diferentes juegos Aquí vienen como Discretos Sí Descritos ¿No? Este Baila contigo Velocidad acuática Memora energética Entonces Son este Juguetes originales Sí Treinta pesos O sea Son muy llamativos Ve la calidad Sí Ve el producto Cómo viene la presentación Y son diferentes modelos Mira Son diferentes mascotitas Ay Sí es cierto Este es un Como un conejito ¿Qué conejo? Sí Y hasta se mueve Y todo A los niños les encanta Porque lo traen Para cualquier lado ¿Saben qué? Son como los juegos de agua Ajá ¿No? Así Sí Y esto es como Tener también Tu mascotita Ya no el tamagotchi Ya es como Ya pasamos a otra Ajá Y les encanta Pues presumírselos A la A la hermana A la prima ¿Todo? Sí Treinta pesos Son originales Y llaman Están llamando muchísimo La atención Sí, están muy padres Ajá Ahora tenemos este En sesenta y cinco Pesos Mira ese video Con su mini Cápsula Sí Sesenta y cinco Pesos Ajá Ok Ahora sí que presentaciones De video hay Tenemos el Batimóvil De control remoto En doscientos sesenta y nueve Pesos Mira es el de la película reciente Ajá Ah la de apenas Ajá Ve lo detallado que viene Sí Y viene con su control remoto La verdad es que está Increíble tanto la presentación Como el diseño Sí y además es de buen tamaño Ajá Este Luego que más o menos por acá Ok Tenemos a las bellies Mira Ah pero los bebés llorones Que están ahorita en tendencia Sí Veinte pesos Mira el rompecabezas Mira Ahí está bien Veinte pesitos Y este te lo vendes a cualquiera Que te pidió el bebé llorón De doscientos trescientos pesos Y pues yo no pero tengo esto ¿No? No Este lo vendes en cuarenta Cincuenta O sea porque dicen Ah pues para que también se Se divierta Aparte de abrazar al muñeco Claro Este Tenemos esas muñecas Bueno yo creo que les van a encantar Doscientos pesos Ah Vienen muy completas Son originales Ve todos los accesorios Ve el estilo y el detalle De cada muñeca Tiene como sonido Mira Ahí viene su botoncito En la pancita Dice Súper traviesos Adóptalos ¿No? O sea es Como que ya te están vendiendo De llevártelo ¿No? Checa también esta Esta de acá Tiene como otro tipo de Ah pero ese ya creció Accesorios Mira ¿Ya viste? Sí es más grande Ahí está Ve lo detalladas que están Los accesorios que tienen La presentación Ajá Ahora sí que La descripción De Del muñeco como tal Ajá Doscientos pesos Y la verdad Está súper bien Pues sí para reyes Está súper bien Le compras eso Y los accesorios Y ya Así Tenemos aquí Este Unos que se llaman Pets Aquí estaba Perdón Disculpa Pero sí son de marca Ajá Y estos son de lentejuela Reversible O sea Y es de buena O sea son originales Son de línea Porque cuando Me estaba comentando Apenas una clienta Es que como son Y así Es que apenas Me enteraron Unos que no me gustó La calidad Esto es de línea Tiene el ojo Mira Cristal Brilloso Es un producto Que normalmente En Liverpool En Palacio del Hierro Así Están caros Y ahorita nos llegaron A muy buen precio Nos llegaron a Veinticinco pesos O sea te llevas Dos por cincuenta Es mínimo dos piezas Van surtidos Este Hay varios modelos Pero sí tienen que ir surtidos Y Y estos pues bueno Le vienen quedando Veinticinco Pues cada uno Ok Entonces este Están muy coquetos Están Muy bien hechos El material Es un producto Original de línea Entonces siempre es bueno Mencionarlo Porque la verdad Es que Debes de conocer Bien tu producto Para que tu cliente También sepa Que le estás vendiendo Algo bueno Porque si tú Por ejemplo Le dices Ah pues es un peluche Ah pues sí Los vendo Este Pero no sabes Qué material es No sabes Qué calidad o marca es Muchas veces el cliente Puede dudar De lo que le estás vendiendo Pero si tú Le preguntas a tu proveedor Lo investigas Y todo Vas a saber venderlo A partir de las estrategias Este Claro De Técnicas de venta Para que el cliente Pues te compre este regalo O este producto ¿No? Sí 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 Hay que saber vender Así es Las LOL Las LOL Ah pues mira Tenemos Este Esas LOL Que están Como muy muy fashion Y también aparte De sus accesorios Pues ya es una nueva línea Que Que está Teniendo mucho éxito ¿Sí? De estos En la página Que te voy a pasar Bueno Que les vamos a pasar También por WhatsApp A los clientes Ya vienen los precios ¿Sí? Ahorita no pusimos Todas las etiquetas Pero sí tenemos Un buen precio De mayoreo Y va a ser desde una pieza Para que ellos hagan Un buen negocio Y encuentren aquí Unos precios muy accesibles ¿Qué está? Viene la muñeca Viene la muñeca Le veo que hay 20 sorpresas Trae Trae muchos accesorios La verdad es que bueno ¿Vienen sorpresitas? Ni siquiera te los revelan Sí Tiene como que el cepillo Puede venir De hecho creo que se ven ahí Como las Son como bolsitas Son bolsitas Sí Mira viene hasta Hasta viene Sí Son secretas Hasta otro vecino O sea Casi casi es de abrirlo Y sorprenderse Y sorprenderse Ajá Está esta otra Son como 12 diferentes muñecas Porque hay diferentes estilos Te voy a mostrar Esta oferta que tengo Son moños Para que los puedan poner En la puerta O en la punta del árbol De navidad Ajá Los tenemos en 15 pesos Mira Si están así Como grandecitos Sí Con la estrella Se quedarían muy bien Y ahorita que está Ya como en plena temporada Donde la gente Está decorando su árbol Ya Bueno ya Varios lo decoraron Pero quieren poner Otra cosa en la puerta O quieren ponerle Otro adorno llamativo Pues a 15 pesos Está súper bien Tenemos varios colores Y bueno Este Tenemos también Muy poca existencia Porque sabes Ya estamos saltando La otra temporada Cierto Ahora Vamos a mostrarles Un producto Que no solamente Es de frío Sino es un producto Que todo el mundo Se nos perdió El calcetín Se nos perdió El paderito Se vende Sí Entonces Son los calcetines Disney Son de varias licencias Mira También DC Comics Marvel Harry Potter Harry Potter Dragon Ball Minions Tenemos detalles Para Juveniles Para niños Y para bebés Ajá Vamos a tener Mucha variedad De hecho ya tenemos Cierto Pero sigue llegando más Ajá Ok El precio Ahí te va Es de 120 La docena O sea que le sale En 10 pesos Cada par Que eso Los pueden dar Hasta en 20 pesos Sí Pero a partir De 50 pares Baja a 9 pesos El par Está bien Y si compran 100 pares Se los bajamos A 8.50 Entonces la verdad Es un excelente precio Margen de ganancia Increíble Sí Para que ellos Regresen Van a vender muy bien Esto porque Es un producto Que la verdad Este O Este Lo consumen Mucho Llaman la atención Y este Si se los van a regalar Bueno Antes decían Ay es que te regalaron Los calcetines Este Yo regalo Todos los calcetines Pero oye Pero si es de mi personaje Favorito No te lo voy a rechazar Es un excelente regalo Todos los ocupamos Así es Les comento Que bueno Para envíos Y para entregas En metros O en Este En puntos Este Se entrega Surtido Detallas Este Diseños Personajes El paquete Pero si vienen A cada tienda De toda la existencia Que tenemos O de la que vamos A estar teniendo Pueden escoger A gusto Los este Los modelos Las tallas Lo que sea De lo disponible Y vamos a estar teniendo Mucho Vale Pero si está Bien la promoción Para que ellos Este Más que iniciar Su negocio Amplíen lo que Ya tienen De De productos Claro Y pues eso Esto es ahorita Como el inicio De lo que Estás viendo Vamos a estar Metiendo Más mercancía Que les va a generar Buenos ingresos Y también Como te digo Hacemos entregas En metros Si Y también Hacemos envíos A toda la república Y también Pues tienen Este nuevo espacio Donde puedan Venirse a surtir Si Y aceptamos Sugerencias Este Aceptamos Este Retroalimentación Y queremos Pues tener Buenos productos A buen precio Para ellos Y asesorarlos Para que su negocio También Claro Cresca más Cresca más Así es Y ellos son Shalom Mayoreo Los vas a poder Encontrar aquí Cerca del metro Chavacano Muy cerquita Del Soriana Colonia Asturias Recuerda que Si estás interesado A venir Mándales mensajito Aquí te va a estar Dejando el número De whatsapp Para que te envíen La ubicación Exacta Es súper seguro Está muy tranquila La zona Sus horarios Son de lunes A domingo De 11 37 pm Y realizan envíos Con un mínimo De compra De 800 pesos También te pueden Entregar en algún metro Con un mínimo De compra De 500 pesitos Con un pequeño Costo adicional Trabajan por temporada Y por tendencia Y esta es una excelente Opción Para iniciar Tu negocio Algunas compritas Para ti O tu familia Si te gustó Este video Deja tu like Coméntame Cual fue el producto Favorito De toda la tienda Suscríbete Comparte Sígueme por todas Mis redes sociales Tengo facebook Instagram Y también tenemos Tik Tok Vayan a seguirme Por allá Que tengas buenas ventas Y hasta luego Bye Bye